...y entonces que podamos entrar en los demás ámbitos de gobierno y poderla aportar y hacer que este sueño se cumpla. Gracias a todos los habitantes del SAUS, muy buenas tardes. También saludo aquí a nuestro presidente seccional del SAUS, a don Sergio. Gracias Sergio, funcionarios municipales, estatales, miembros de la sociedad civil organizada, del sector productivo, gracias. Qué gusto estar aquí para la inauguración de un espacio tan valioso para los chihuahuenses. Gracias al señor gobernador, porque con esta inversión de más de un millón de pesos, sumados a los de la federación y a los del municipio en partes iguales, hemos podido renovar esta construcción y nos ayuda a que nuestra querida Chihuahua capital sea un lugar más atractivo para quienes aquí vivimos. Un lugar en el cual vivimos como para todos aquellos que nos visitan del resto del estado, del país o del extranjero. Gracias de nuevo a nuestro gobernador. El municipio de Chihuahua está poblado de joyas arquitectónicas impresionantes, que albergan dentro de sí no solamente piezas artísticas hermosas, sino que contienen en sus paredes la historia de nuestros antepasados. La hacienda del SAUS es sin duda una de las más importantes, pues este recinto fue el escenario del dolor y del esfuerzo que implicó el mestizaje en nuestra región. Esta hacienda fue el testigo fiel de la lucha entre los españoles que venían a poblar la región y los nativos apaches de la zona. Es a ellos, a quienes dedicamos las actividades de este museo, pues su huella está marcada en nuestra tierra y en nuestra cultura. De este modo, tenemos aquí, como ya lo decía el antropólogo Carrera, el único museo de apachería en todo México. Esto quiere decir que la experiencia que aquí se ofrece es única y que debemos estar orgullosos de las atracciones culturales que tenemos en el municipio. Es una experiencia fascinante el venir a este lugar e imaginar todas las cosas que aquí pudiesen haber sucedido. Los apaches, las luchas revolucionarias y tantos chihuahuenses que han caminado por estos pasillos durante los más de 200 años que tiene de vida este lugar.